Familia, estamos de regreso y fíjense que vamos a empezar a platicar, seguramente ustedes tanto en redes sociales como en la vida misma, se han ido dando cuenta que existe como una corriente de cuidado del medio ambiente, de cuidado de los animales, y pues para eso el día de hoy nos acompaña Poli Sotomayor. Poli, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien. Oye, cuéntanos, ¿qué traes? Una jornada, una gira de activismo, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Sí, pues estamos realizando lo que es un tour de activismo a nivel nacional, es el tour de activismo antiespesista 2019, y lo que estamos realizando son actividades por toda la República Mexicana, de hecho Torreón es la ciudad número 16 que visitamos, hemos estado en 13 estados ya, y lo que estamos realizando son actividades en torno a que la gente sepa por qué es necesario dejar de violentar a los animales, dejar de explotarlos, que la gente conozca qué es el veganismo, y que la gente se haga consciente de cómo es que lo que nosotros ponemos en el plato implica la violencia no solamente para todos esos individuos que quieren vivir, sino también la principal causa de que tengamos el cambio climático. Entonces tenemos una serie de actividades en cuanto a talleres, conferencias, entrevistas, etcétera, para invitar a la gente en todo el país a que se dé cuenta de esta problemática que es una emergencia, es una emergencia planetaria, es una emergencia en cuanto a salud, en cuanto a violencia, etcétera, y pues hacerles ver que es mucho más sencillo de lo que pensamos, y que es necesario, es necesario unirse. Oye, Pule, además mucha gente podría pensar de pronto que el tema de la no crueldad animal, del ser vegetariano o vegano, es caro, es complicado, es difícil, pues para eso precisamente son estas jornadas, para que entonces todos los que no sabemos del tema podamos acercarnos y comprender que es meramente un estilo de vida. Sí, pues mira, más que nada podríamos decir, no es caro, si nosotros nos ponemos a ver cuánto cuesta el kilo del cadáver de la elección, contra el kilo de las legumbres que sean, ¿no? Garbanzos, frijoles, etcétera, siempre va a ser muchísimo más barato comer una alimentación basada en plantas, comer cereales, comer verduras, comer frutas, es mucho más barato. Además también repercuten que nosotros dejemos de tener problemáticas de salud, entonces va a salir más barato también el ticket del médico, ¿no? Es correcto. Y por otro lado, entender que esto es un movimiento, es un movimiento como nunca antes en toda la historia hemos tenido un movimiento de este estilo, porque nunca habíamos tenido países, de todo el planeta, que tengan en cada uno de ellos activistas trabajando por la liberación animal. Es algo que está, es más que solamente una moda, es más bien una tendencia, los gobiernos, las economías están virando hacia acá, porque nos queda, perdón, muy poco tiempo, ahora sí que el relojcito sigue avanzando, ¿no? Y si no hacemos algo ahora, pues se nos va a acabar el planeta, y es algo sumamente necesario. Oye, Poli, y aquí en Torreón, bueno, ya la familia nos está escuchando, y aquí sales, prendieron algunas antenas o radares, ¿a dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿a dónde puedo acercarme más para aprender de todo esto? Sí, claro que sí, pues tenemos puestos todos los eventos en la página de Facebook de Laguna Vegana, y tenemos también puesto todo en la página de Facebook de Brigada Animal México y de Polifacética. A mí me encuentran en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, etcétera, como Polifacética, y por ahí vamos compartiendo. Y ahí está puesto todo el calendario de actividades, que incluye, por ejemplo, hoy una presentación sobre qué es el veganismo y por qué es importante hacer activismo, pero tenemos también diferentes actividades que son interseccionales con otras violencias, como por ejemplo, hablar sobre los cuerpos, sobre el feminismo, en torno a cómo la violencia que tiene que ver con nosotras como mujeres, tiene todo que ver también con la violencia que sucede hacia los animales. Y entender también, por ejemplo, ayer dábamos una conferencia sobre el medio ambiente, para platicar de esto que ya les mencionaba, que es que la principal causa de que tengamos nosotros calentamiento global es la industria ganadera. Y entonces, comprender de qué manera estas problemáticas tan grandes juegan un papel fundamental en nuestra vida, en el día a día, y que nosotros podemos hacer todo al respecto. Excelente, familia. Pues ahí está la información. Si ustedes quieren aprender un poquito más o acercarse a esta serie de eventos que Poli, todo su equipo y la arquitecto Marta traen aquí de respaldo, pues bueno, entran a la página de Facebook, tanto de ellos como de nosotros, oigan bajo la una, y si usted tiene alguna duda o algo, pues ahí le podremos redireccionar todas sus dudas a Poli. Muchísimas gracias, Poli. A ti muchas gracias. Bienvenida. Oigan, y hablando de temas saludables, pues vámonos del otro lado del estudio, porque Chico Marial tienen información para nosotros.